Entonces, llegó una etapa en mi vida en la que me sentí, con toda honestidad, me sentí sola, con mucho miedo. Fue el momento en que me enfrenté al espejo y dije, eres madre soltera. O sea, mira que me va a sacar los sentimientos. Como una mujer tan bella como tú en algún momento se pudo sentir sola si nos hubiéramos enterado. Venga para acá, venga para acá. No estás sola, mamita. Tú jamás vas a estar sola. Tú sabes que entiendo y tú sabes que cuando compartimos nuestros sentimientos, we release. And the most beautiful thing is, y lo más lindo es que when we are vulnerable, we make a connection with people, Zuleika. Don't ever be afraid of crying. Don't ever be afraid of crying. Don't ever turn the camera away from your tears. Because that's when people, estoy hablando en inglés, pero así es cuando la gente se da cuenta del dolor de uno de los miedos. Yo he pasado recientemente los miedos y el dolor más grande en mi vida. Y sabes que eso fue de las cosas que más me conecto con la gente. El no tener miedo. El no tener miedo. El no tener miedo es que teisu, pero así es cuando la gente no tener miedo. El no tener miedo es que te huir. No tener miedo es que te εις en la que te